Y nosotros seguimos con los dedos cruzados a ver si tenemos béisbol del bueno, aunque sean 60 jueguitos. Un joven, amigos, recién graduado del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico va a formar parte del equipo de ingeniería de Google. Efraín Arroyo compartió con Yadier y su familia y nos permite conocer a este orgullo boricua. No siempre es así, pero en este caso es un logro de la familia. No, no sabes cuántas veces yo dije, no quiero terminar, esto es mucho trabajo, quiero hacer otras cosas, pero siempre estuvieron ahí, siempre me dijeron, termina, trabaja duro, tú puedes, vamos a ti. El apoyo de mi familia, de estas tres personas que están aquí, ha sido monumental. En Aguada viven y Yadier fue a estudiar a Mayagüez, a estudiar ingeniería, claro hubo pasos y etapas, tiempos difíciles, atosigados casi todos a la vez. Ocurren los dos huracanes, cancelan las clases, pasa todo ese proceso, luego con los temblores cancelan las clases y cambia todo el panorama, cambia todo el proceso y nuevamente con la pandemia todo cambia de nuevo. Lo que he aprendido, he aprendido a ajustarme, a ajustarme, a no ver eso como algo que me limite, sino buscar la manera de trabajarlo, pues no es, a lo mejor no es de la, no era lo que esperábamos, pero yo creo que, yo creo que hemos, nos hemos esforzado y hemos hecho de tripas corazones, hemos logrado trabajar y sacar lo mejor de la situación en que estamos. Y todo lo que ha pasado ahora, pues yo lo veo como una, como una graduación donde he recibido muchísimas felicitaciones, he recibido muchísimos mensajes lindos y he podido ser de inspiración y pues eso ha sido muy satisfactorio. Su proyecto final resultó interesante para una empresa, tal vez la más popular del planeta. Google se comunicó con Yadiel y le dio la bienvenida a su equipo. En resumen, tenemos a otro boricua haciendo la diferencia, no solo aquí, sino en tierras donde todo parece haberse inventado, pero no es cierto. Efraín Arroyo, Noticentro. Todavía tienen que contar, ¿verdad?, con el talento nuestro, criollo. Felicidades a él. Claro que sí, Yadiel, eres un gran ejemplo y tu familia igualmente, porque me encanta cuando Efraín hace estas historias de los logros de estos estudiantes y está la familia detrás porque sabemos que ellos solos no sería posible. Definitivamente, así que la familia tiene que estar que no cabe, así que bravo por ellos, bravo por los cerebros, porque además de tener buenos artistas, buenos deportistas y demás, también somos buenos en cerebros, así que ahí lo tienen. El talento boricua en toda su gama y en todo su espléndolo. Brillando en todas partes. Hacemos una pausa, pero en breve se trata de una condición.